Ella Se esconde Que se marcha Y que se queda Que es pregunta Y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Pero no se donde va Mi rival Mi compañera Que está tan dentro Francisca es quien Me acompañó durante todo este tiempo Me acompañó Me sostuvo Y no dudó de mí Con otro rostro Y otro nombre Diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Se hace fría y se hace perna Y se espiro en la tormenta Que me evitara Que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero Pero sin mi boca Ser mi boca Pero sin mi boca